¡Suscríbete! Haciendo la cuauhtemiña en la política. Oye, hablando de Cuauhtémoc, ¿ya viste que ya se destapó? ¿Ya se destapó? Digo, bueno, sigue tapadón, pero ya se destapó políticamente. Ya va a ser un candi guapo más. Y hay otros más, actores de telenovela, actores de comedia, naturistas también. Hombre, naturistas, artistas. Con su traje blanco, casi todo. Pristas, todo. Oigan, pues ya que se andan destapando todos, nos vamos a destapar. Nosotros con este bolero destapado. Bolero de principio de semana, para comenzar así saborzón, con un bongo. Pues irse relajando, ya que estamos bailando con Berta, pues irnos relajando. Candidotes, candi guapos. Eso se llama así. ¿Ya te sientes guapo? ¿Ya te sientes guapo ahora sí? Y ahora sí. Hay manitos, qué sorpresa, más virreyes de un día al otro. Sin que hayan ido a la escuela, se sienten dignos de un trono. Mientras Pau del Pud le juega y el payaso lagrimita a volverse cambiguapos, muchos güeyes los imitan. Hasta el hijo de la guirre se postula con descaro. Yo pensaba que era un chiste, pero ya lo confirmaron. Mientras unos se besaban, naturistas y hasta artistas. Otros ya no tienen cara, pa' estirarse en las revistas. Candidotes, candi guapos. De comedia y deportistas. Chabuscados, maquillados. Que elección tan pesimista. Y se mueven las pichitas, para un puesto y otro puesto. Van saltando como chita, rasurando el presupuesto. Y si logran despedirlos, cuando son ineficientes. Muy felices se despiden, canturreando las serpientes. Candidotes, candi guapos. De comedia y deportistas. Chamuscados, maquillados. Que elección tan pesimista. Candidotes, candi guapos. Naturistas, deportistas. Chamuscados y asociados. Que elección de oportunistas. A la hora de la hora, empoderan a cualquiera. Y dirigen con las patas siempre así. A su manera. El final. Como allá en Michoacán, verdad, que como gobernaban muy a su manera. Y así. Esto fue la canción del momento dramático de lunes. Muchísimas gracias a Susana San José y a Mauricio Díaz por venir a derrochar su talento.